Música Eso corrobora perfectamente la entidad de la mujer que aquí habita Viene y dicen que viene, dicen que la ven Y luego un nieto de Javier, un dueño de aquí, también ese niño ve aquí a una señora que no lo deja pasar Sentía miedo, fue como que sentía como que algo, sentía como que alguien me estaba viendo Música Música Usted en su casa ponga mucha atención, si hay algo que nosotros no vemos, usted si lo va a ver Uy, quebrón que se, uy, quebrón, beso, beso, beso La puerta, la puerta, la puerta, no, eh, de enfrentarte O, 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 o Y a la espalda, me la asoparon Estoy en la espalda Lo de Dios Espíritu Santo Aguas, 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 cuidado Cuidado En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo, árbese del infierno. Gracias por ver el video.